No te olvides de estar listo, por favor. Muchas gracias. Eh, eh Johnny, eh. ¿Dónde te ha abusado? Ponte a trabajar, ponte a cerrar algo, limpia las mesas. ¿Dónde te pago porque te está riendo? Por eso no, no señor, no señor, póngase a trabajar. Ah, y otra cosa, eh. Tu niña, ya no traigas aquí al trabajo, no es guardería. Ya te he dicho muchas veces, no sé cuántas veces te he dicho, pero ya tienes que agarrar la onda, ¿qué? Te dije. Yo, bro. ¿Sup, boss? ¿Y Andy? Ah, I see you kind of like irritated. ¿Y a ti? Yeah, me. You really know that. You know me. I could change your life. You know anything about sports better? Uh, not really. Yo, well, let me put you on game. I could really change your life. You can try and make some real money and get out of this place. Ah, let's do it. I'm going to go, man. Gotcha. A pesar de los prejuicios, nunca me rajé. Ni mente estaba clara y firme caminé. Empezamos desde abajo y ya traigo un buen nivel. Y ya sé que de mí van a hablar. Que digan lo que quieran, pues no me dan de tragar. A mí suman las vibras, no me van a tumbar. Yo sé que les cala, que los deje bien atrás. Siempre es la misma letra en este tipo de corridos. Pero es que es la neta, hasta te fallan los amigos. Por eso solito, en nadie confío. No soy del montón, desde ahorita te los digo. A mí las cosas claras y díganmelas de frente. Andar con mamadas, eso es de gente corriente. La palabra se respeta y hay que tenerlo presente. Que la humildad se conserva aunque te sobre los billetes. Aunque hay muchos que se olvidan de su gente. El que no arriesga no gana. Y vamos con todo, su compa César Cereceres. Y su nuevo estilo. Y sigo de pie, ya les te mostré. Querían verme abajo, pero no se va a poder. Se quedaron con las canas de verme caer. La bendición viene de arriba, por eso andamos al cien. Cuando no hay dinero, ni las moscas se te arriman. Pero si te alivianas, hasta te sobra familia. ¿Pero dónde estaban cuando yo los requería? Cuando no tenía pa' un taco, ¿quién procuró por la mía? A mí las cosas claras si digan es la de frente. Andar con habladas, eso es de gente corriente. La palabra se respeta y hay que tenerlo presente. Que la humildad se conserva aunque te sobre los billetes. Y yo con gusto me los gasto con mi gente. Y yo con gusto. Gracias.